Tragonautas sean bienvenidos a la primer vídeo receta de dónde comer hoy cocinaremos estos extravagantes jochos ¿están listos para deleitarse? los ingredientes y las porciones están al final de este vídeo lo primero que vamos a hacer será encender nuestras briquetas recuerden que estas son muy buenas ya que conservan por más tiempo el calor un buen tip es encenderlas con una servilleta remojada en aceite y la rodeamos con las briquetas mientras nuestro fuego está listo procederemos a picar la cebolla en julianas y cuando nuestras briquetas estén totalmente blancas será el momento de ponerlas en el asador pondremos una plancha y ahí cocinaremos nuestras cebollas que salpimentaremos y agregaremos un poco de jugo sazonador magui que le da mucho más sabor y su peculiar color aquí pusimos algunas rebanadas de tocino directo sobre la parrilla ustedes deberán usar un sartén nosotros lo hicimos así con fines meramente estéticos se ve hermoso ahora tomemos nuestra carne y le vamos a agregar pimienta de cayena sal en este caso nosotros usamos del himalaya ajo en polvo y pimienta recuerda que las cantidades están al final de este vídeo una vez listo picaremos nuestro tocino muy finamente y lo agregaremos a la carne revolvemos todos los ingredientes hasta que se integren mientras tanto veamos nuestra cebolla aún no están les falta un poco ahora mismo vamos con el queso lo rallaremos usaremos dos tipos de queso cheddar y manchego ahora comenzaremos con la preparación de nuestras salchichas y hacemos unas bolitas aplanamos esas bolitas recuerda que tienen que ser de la medida del pan y justo en el centro ponemos el mix de queso enrollamos y le damos forma de salchicha repetimos este proceso las veces que sean necesarias volvamos a ver a las cebollas están casi listas ahora las salchichas serán puestas en la parrilla mientras tanto prepararemos un aderezo revolvemos mayonesa un poco de mostaza pimienta y cápsula además de unos chilitos revolvemos todo tenemos un delicioso aderezo veamos nuestras salchichas el queso del interior ya está gratinado y la carne ya está lista vean ese queso derretido que se ve por una de las salchichas agregaremos más queso rallado y dejamos que se gratine eso les dará una presentación increíble retiramos las salchichas y calentamos el pan agregamos un poco de nuestro súper aderezo la salchicha algo de la cebolla que ya está lista y para darle el toque especial cubriremos con rufles triturados y más aderezo y así es como disfrutaremos de unos deliciosos gochos al estilo on the comer y si esta vídeo receta te gustó por favor ayuda a este vídeo y compártelo también compártenos en los comentarios que te gustaría que cocinaramos en estas recetas esto fue on the comer nos vemos hasta la próxima y